Cambalache se vende este lote de esquinero de 800 metros cuadrados, de 45 metros de frente por 45 de fondo, con 3 vías principales, servicio de energía y agua perforada. En la finca ganadera, vías Cañonegros, a 5 kilómetros 200 metros adelante de Viva Agrícola, 120 millones de pesos negociables, con documento celular 302 16 14 01, 302 16 14 01.